Hoy en la enciclopedia Marvel, Abominación. El espía soviético Emil Blonsky nació en Zagreb, Yugoslavia, y se casó con una mujer llamada Nadia. En algún momento se introdujo en el mundo del espionaje. Durante una de sus misiones vio un nuevo dispositivo creado por Bruce Banner, que irradiaba rayos gamma. Mientras lo investigaba lo activó accidentalmente convirtiéndose en la abominación, Emil destruyó el artefacto para que nadie más lo pudiera usar. Aunque originalmente tenía más poder que Hulk, Bruce creó un nuevo aparato para drenar la radiación del cuerpo de la abominación, lo que redujo en gran medida su poder, aunque no del todo, ya que la excitación convirtió a Bruce en Hulk, quien derrotó a Emil. El extraño cogió a la abominación y se lo llevó al espacio. Finalmente consiguió escapar del planeta del extraño a bordo de la nave espacial de Chiron, tras derrotar y matar al primer oficial se ganó el título. Cuando Chiron capturó a Hulk, la abominación se enfrentó a él, pero Chiron los separó, pues su objetivo era derrotar al ser espacial llamado Klaatu. Cuando la misión fracasó, la abominación volvió a enfrentarse a Hulk, pero durante el combate cayó en la tierra. A causa del impacto quedó enterrado en el desierto durante dos años en estado de coma, hasta que la detonación de un misil lo revivió. Más tarde realizó un pacto con el general Ross, de forma que si capturaba a Hulk sería curado, pero fue derrotado una vez más. No sería hasta más tarde que se aliaría con el Rhino. Para asaltar la base de los Hulk Busters, en busca de venganza hacia Hulk, activaron el mecanismo de autodestrucción de la base, pero fueron derrotados al chocar uno contra el otro. El Doc Samson y el general Ross encontraron a la abominación y lo revivieron, para que capturara a Hulk. Emil engañó a Hulk para que se liara con él contra la humanidad, pero cuando Hulk se enfrentó contra él, intentó escapar en un cohete que explotó en la atmósfera. El amo de la galaxia lo localizó a la deriva en el espacio, y lo rescató para convertirlo en su esclavo. Incrementó su fuerza a nivel original, y lo envió a buscar planetas para proveerse de la energía. Cuando Hulk derrotó al amo de la galaxia, la abominación recuperó su nivel normal de fuerza, y quedó de nuevo a la deriva en el espacio. La abominación fue encontrada cerca de la tierra y trasladada en un container por el gobierno americano. Modoc y el general Ross lo despertaron para derrotar a Hulk y a Lyman, pero como había desarrollado un miedo patológico hacia el gigante Esmeralda, Modoc lo sometió primero a psicoterapia. Cuando fue derrotado por Bruce Banner, que había obtenido el control de su alter ego, Modoc lo desintegró como castigo. Tyrannus, que en ese momento existía en el estado etéreo, recompuso la forma de la abominación, y transfirió su esencia a ella. Al descubrir el intento del Dr. Banner de separarse físicamente de su lado bestial, Tyrannus intentó lo mismo con la idea de colocar su esencia en el cuerpo de Mill. Sin embargo, el proceso fue interrumpido y Tyrannus se quedó en el cuerpo monstruoso. Derrotado por Hulk, quedó bajo custodia policial. Eventualmente, Tyrannus consiguió cambiar el cuerpo con el de Mill, quien enloqueció al volver a su forma monstruosa. Durante este altercado se enfrentó a Spider-Man y a She-Hulk. Tras ganar el control de sus facultades se enfrentó a los nuevos Vengadores. Enviado por el líder atacó a Hulk, pero durante el combate terminó cayendo en un bidón de residuos radiactivos, y retenido por el gobierno americano. Tras escaparse y sin saber a dónde ir, empezó a merodear por las cloacas neoyorquinas. Después de encontrar a nadie a su ex mujer, empezó a acosarla y su novio que era un miembro del panteón pidió ayuda. De esta forma, Hulk fue enviado a detener a la abominación, quien lo convenció para desistir de su acoso. Viviendo en las cloacas, se llegó a convertir en el protector de los sin casa que moraban allí y a luchar por sus derechos. Pese a esto, cuando prácticamente todos sus protegidos fueron liquidados, la abominación se llenó de amargura y la descargó con Hulk, envidiando toda la aceptación y el amor que lo poseía. Su venganza la llevó a cabo envenenando a la esposa de Banner, Betty, con su propia sangre. Blonsky se convirtió en un profesor de universidad, pero el general Ross espoleo a Hulk para que lo localizara y lo derrotara. Banner entonces le forzó a ver una y otra vez una cinta de vídeo de su última noche con Nadia, en una celda del Área 51. Mientras tanto, no muy lejos del Área 51, Nadia Blonsky, oculta en una pequeña tienda aislada en el desierto, aceptó el trato de la guardia por el que se le permitía matar a abominación, a cambio de la sangre de Hulk, en represalia a los malos tratos a los que le sometió su marido. La abominación fue liberado por guarida para que obtuviera la sangre de Hulk, pero fue machacado por la ferocidad de Hulk, incapacitado por la explosión de un helicóptero. Algún tiempo más tarde, Rulk le dio caza en Rusia y lo golpeó hasta dejarlo fuera de combate. Caído en el suelo, Rulk le disparó con una enorme pistola que había robado de S.H.I.E.L.D., matándolo en el acto. S.H.I.E.L.D.